Leonor y Sofía se han convertido un año más en las grandes protagonistas del desfile del Día de la Hispanidad. La princesa de Asturias y su hermana Sofía, que con dos años menos es tan alta como su hermana, lucieron vestidos de la firma gallega Nanos. Leonor llevaba un vestido con estampado de cachemí y cuerpo con frunce de nido de abeja, con fondo azul marino y pompones en tono coral. Por su parte, la infanta Sofía lucía un vestido gris con topitos en tono oro de talle bajo, con detalle de pompón en piel con una chaqueta a juego de color camel con lame dorado. El look de las dos se ha completado con dos trenzas de lado, un peinado al que recurre en numerosas ocasiones Leticia, tanto para el día a día de sus hijas como para los actos oficiales. Serias, responsables y muy bien educadas, las niñas presenciaron el desfile desde la tribuna al lado de sus padres. La reina Leticia se convirtió una vez más en la cómplice de las pequeñas, a la que preguntaban cuando querían saber más o simplemente hacerle algún comentario de lo que estaban viendo. También hemos podido ver los gestos de cariño de la reina acariciando la espalda de Leonor, aunque quizá el gesto más emotivo ha sido ver a la princesa de Asturias agarrar la mano de su padre, el rey Felipe, al acabar el desfile, mientras este hablaba con los mandos militares. Este año el paso de la legión ha vuelto a ser el que más curiosidad ha despertado en las pequeñas, aunque en esta ocasión y al contrario de lo que ocurrió el año pasado ya sabían cómo se llamaba la cabra. Esta es una de las escasas ocasiones en que la princesa Leonor y su hermana Sofía acuden a un acto oficial. De momento, sus apariciones públicas se limitan a los posados familiares en Mallorca y la primavera pasada durante la primera comunión de Leonor. Por esta razón, el desfile se convierte en una ocasión única para disfrutar de la imagen de una familia feliz.